Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo Y una fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Contemplándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor eres tú Yo te juro Que mi motivo Siempre serás tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Son un motivo Unos labios Unos labios Gracias por ver el video.